Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Hey que onda banda como están el día de hoy se enfrenta el equipo de tigres en contra de la américa. Crack dijo ahora mismo tu buen like si crees que las águilas de la américa vencerán a los tigres. Amigos quien sea hasta el final de este video les diré como ver el partido entre tigres y américa totalmente en vivo. Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos ya que traeremos en directo el partido entre tigres y américa. Y también por qué no comenta a cuál de estos dos equipos sea tigres o américa a cuál de estos dos equipos es al que apoyas. Y también desde qué ciudades que lo apoyas. Le estaré mandando saludos a todos los que comenten en mi próximo video. Y bueno amigos continuamos con la actividad de la jornada número 14 en su edición sabatina y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo. Cuando el equipo de tigres busque aprovechar su localidad y recibe en cancha del estadio universitario a las águilas de la américa. Amigos recuerden este partido se jugará el sábado 10 de abril a las 8 pm hora del tiempo del centro de México y a las 6 pm hora de California. Cracks en esta ocasión el estadio universitario podrá contar con la presencia de aficionados. En un aforo del 30% de su capacidad los tigres tendrán el apoyo incondicional de su afición. Por un lado tenemos al equipo del Tuca los tigres llegan a este partido de una forma bastante buena ya que como recordaremos la jornada pasada viajaron hasta Querétaro y en esa ocasión amigos lograron sacar el triunfo venciendo al Querétaro 1 a 0. Ahora cracks en su estadio y con su gente los tigres buscarán aprovechar esa condición y sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos tenemos al equipo del América las águilas dirigidas por Santiago Solari también llegan bastante bien a este compromiso. Como recordaremos la jornada pasada enfrentaron al Necaxa y lograron sacar los 3 puntos y entre semana se llevaron el partido de ida venciendo al Olimpia de Honduras. Esto quiere decir amigos que las águilas ya tienen pie y medio. Esto quiere decir cracks que las águilas ya tienen pie y medio en los cuartos de final de la CONCACAF. Y sin duda esto los motiva y tratarán de sacar los 3 puntos, esperar también un error del Cruz Azul para hacer combinaciones y por qué no terminar como líderes esta jornada. Pero esto ya lo veremos más adelante. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Tigres y América podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN, en este caso será el Canal 5 y dará inicio a las 8pm hora del tiempo del Centro de México. En Estados Unidos amigos, recuerden la señal va por TuDN y dará inicio a las 6pm hora del tiempo de California. O bien cracks, si no cuentas con ninguno de estos canales no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. O bien, lo puedes buscar en la página o en la aplicación de TuDN. Ahí lo podrás ver totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si les ha gustado, si les ha servido no olviden dejar su buen like y nos vemos para un próximo video.